Música Y que cosete de Youtube, les habla soy Galeo, XNaming1 aquí en Dragon Ball Z Final Stand Porque lo que hago ahorita es una transformación mía, nueva Por primera vez me voy a transformar en Super Blue Kaioken O sea, yo nunca en mi vida he sido Blue Kaioken Siempre, y esta es la segunda vez que también soy Blue Porque la única vez que fui Blue fue antes de hacerme Prestigio 1 Y cuando me elegí Prestigio 1, si pueden ver en el video del Torneo del Poder Yo fui del nivel 400 y pues yo no me compré el Blue Kaioken Y una vez me hice Prestigio, o sea, lo hice mal porque Yo tenía que levelear más para que me dieran más stacks Pero como yo no lo hice, como el nivel 430 Prestigio No pude probar nunca el Blue Kaioken Pues así tenemos el caballero gente, después de tanto tiempo Esta es la primera vez que me voy a transformar en Blue, Blue Kaioken Así que, no sé, como pueden ver Es la primera vez que me transformo en Blue Kaioken O sea, es un guapísimo brajado que, no sé, nunca he sentido el poder del Blue Kaioken Me siento más OP ya en serio Ahora sí puedo ir al top y todo Pero bueno, les quiero enseñar esto Que, bueno, no tengo ni plata, no tengo nada prácticamente Como pueden ver, soy Blue Kaioken, nivel 459 Y tengo buenos stacks, ¿verdad? Y me sorprende bastante porque, pues, nunca he sentido el poder del Blue Kaioken Y bueno, hablando de esto, Snakeboard no ha dicho nada de la actualización Así que, yo les estaré avisando Y bueno, oiga, creo que hoy o mañana hay un video de Pokémon, si no me equivoco Pero bueno, les quiero enseñar esto Que es la primera vez que soy Blue Kaioken Y me enseñarán, Eric, pero, o sea, no es que nos importa Pero bueno, les quiero enseñar Para las personas que siempre me han visto Rose Esta es la primera vez que ustedes me ven con Blue Fijo o Blue Kaioken Porque siempre he sido Rose Y bueno, feliz, ¿verdad? Porque soy Blue Y bueno, espero que Network meta las utilizaciones Para ver qué pasar Así que nada más, gente Espero que les haya gustado este video, gente No olviden suscribirse Les quiero mucho Un fuerte like, gente Los quiero mucho Bye, bye, papus